¿Qué es el Seminario de Jurisdicción Universal? Es sobre los crímenes que tienen que ver con la globalización económica. Pues los dejo entonces con Manuel Vergara para este tercer seminario. Muchas gracias por vuestro interés. Buenas tardes a todos. Es un placer poder hablar sobre crímenes económicos y derecho penal internacional en el contexto de esta pandemia y de manera virtual. Y sobre todo es un placer porque contamos con tres grandes expertos en la materia. Matías Bailone, Naomi Rota Riaza y Liria Arenal que van a compartir con nosotros sus experiencias. De ahí iré dando turno de palabra en intervenciones de alrededor de 20 minutos. Y después finalmente podremos tener un turno de preguntas o de segundas intervenciones. Momentos en los que podremos aprovechar para aclarar ciertas cuestiones o responder cualquier duda que se haya podido producir. En términos generales y teniendo en cuenta que el título de esta mesa redonda virtual es impunidad y responsabilidad en la época de la globalización económica. Es especialmente interesante poner acento en los crímenes económicos de persecución. En el plano del derecho universal y en el plano del derecho que se acepta o se decide introducir este tema en esta ronda de ponencia y en esta ronda de mesas redondas. Es porque fue uno de los elementos más innovadores de los principios de Madrid-Buenos Aires sobre jurisdicción universal de 2015 que tuve la oportunidad y la suerte de dirigir como proyecto como parte del equipo de la Fundación Internacional Baltasar Garzón. Y de hecho, como iremos viendo en la presentación de los siguientes ponentes, todos ellos participaron de una u otra manera en este trabajo, en el desarrollo de estos principios. Que efectivamente incluyen en su principio número tres los crímenes económicos y medioambientales. La mesa redonda que ya tuvo lugar ayer sobre crímenes medioambientales y ecocidios se pudo cubrir con esta parte también innovadora de los principios de Madrid-Buenos Aires. Y hoy vamos a abordar ese otro segmento innovador que si bien es cierto ya tenía en los principios de Cairo Arusha y que parece que tiene poca base o sustancia jurídica la lucha contra la impunidad por crímenes que tienen una naturaleza económica en el plano de derecho penal internacional. Lo cierto es que esto no puede estar más lejos de la realidad. En cierto modo, los crímenes internacionales desde su origen han ido mostrando una naturaleza eminentemente económica. La piratería, como el primer crimen de persecución universal, así lo demuestra, tiene un elemento económico indudable. El comercio de esclavos a continuación. Y por supuesto, detrás de cada crimen donde se atenta no a los intereses de la comunidad internacional, sino a la humanidad en su conjunto, siempre podemos ver ciertos móviles o motivos, objetivos de una naturaleza económica. Pues bien, sin más dilación vamos a pasar ahora a tratar en profundidad el tema de esta mesa redonda desde tres perspectivas distintas con tres expertos. El primero será Matías Bailone, que es doctor en Derecho, profesor titular de Derecho Penal Internacional de la Universidad Nacional de La Matanza, profesor adjunto del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, así como profesor adjunto de Criminología de la Universidad Nacional de San Martín, profesor de los cursos de posgrado en Derecho Penal Económico de la Universidad de Castilla y La Mancha, entre otras universidades. Además, hay que decir que dirigió el Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina entre 2009 y 2015 y actualmente secretario letrado de la Corte Suprema, cumpliendo funciones en la Cámara Nacional de Casación, en lo criminal y correcional de la capital federal. Quiero decir que el tema o su enfoque en esta ponencia será el crimen estatal corporativo desde la perspectiva criminológica y además me gustaría señalar la participación de Matías en el segundo Congreso de Jurisdicción Universal que tuvo lugar en Buenos Aires en el 9 y 10 de septiembre del 2015 organizado por la Fundación Internacional Balthasar Gazón. Así que se puede decir que, desde luego, Matías, fue uno de los elementos que dieron lugar a los principios de Madrid-Buenos Aires sobre jurisdicción universal, no solo en su desarrollo, sino también en todo lo que supone la legitimación de estos principios, ya que forma parte de ese gran equipo de juristas que han trabajado tanto en su redacción o en sus comentarios, en su divulgación, formando parte, en este caso, de uno de los ponentes del Congreso de Buenos Aires sobre jurisdicción. Muchísimas gracias. Matías, tienes la palabra. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias por la generosa presentación. Quiero agradecer a la Fundación, por supuesto, en Rodrigo, en Alesia, en Manuel también, gracias por la organización impecable de estas tres jornadas que han sido y han salido hasta ahora muy bien, así que felicitaciones por el trabajo realizado y también es un honor compartir con estas dos grandes colegas estos personajes que forman parte de la historia que se está escribiendo, de alguna manera. Yo voy a hablar de la parte, desde el punto de vista criminológico, como dijo Manuel, después, por lo que creo, María Livia va a trabajar desde el punto de vista jurídico, el tema del delito económico como delito internacional. Así que yo un poco voy a abordarlo desde dos lugares. Primero, desde el punto de vista criminológico, como dije, la definición de crimen estatal corporativo. Y la segunda, desde la experiencia personal de la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Es decir, cómo desde la querella nuestra imputamos a empresas y a sus sucesivas, digamos, tenemos emanaciones y metamorfosis económicas empresariales, en Argentina por crímenes de Estado, por crímenes contra la humanidad, incluido el genocidio cometido por estas grandes corporaciones, como Iberdrola, por ejemplo, para mencionar a una muy conocida en España y en América Latina. Un poco voy a mencionar esto y hacer un recorrido. Como recién reconocíamos en la charla mínima que tuvimos antes de este evento, y lo recordaba María Livia, hoy se cumplen 75 años del comienzo del juicio principal de Nuremberg. Entonces voy a comenzar un poco por ahí, es decir, por el origen en el cual se cimenta la idea de la responsabilidad punitiva de las corporaciones y de las personas que rigen el destino de las corporaciones por su responsabilidad en los crímenes del derecho internacional, ya sea como los llamemos, ya sea delitos contra la humanidad, delitos de la ley 10 del Consejo Aliado, digamos, de la Carta de Londres, como quiera que lo denominemos, como sabemos nosotros, esto es una cuestión de debate, y de intenso debate en el mundo académico acerca del nome iuris, de la nominación jurídica que le damos a este tipo de crímenes. Pero una forma, digamos, de consensuar una mirada común es la de llamarle, como digo, delitos del derecho internacional. Entonces ahí me parece que hay dos cuestiones. Primero, la relación directa que hay con el Tratado de Versalles de 1919, que mandó, aunque no se cumplió, por supuesto, a hacer un juicio internacional, a crear una corte penal internacional para juzgar a los responsables de la primera contienda bélica. Y un poco la idea de cómo eso fracasó, o mejor dicho, no se pudo llevar a cabo, nunca, en ningún sentido, es un poco la explicación de los problemas que tuvieron los juristas y los políticos a la hora de ver qué se hacía con el vencimiento de la segunda contienda bélica. Y ahí, bueno, tenemos dos cuestiones que me interesa resaltar en este sentido. Porque lo que se denomina en general la tradición de Nuremberg, por llamarlo en un sentido muy laxo, la tradición de Nuremberg en el juzgamiento de los delitos del derecho internacional, que tendría dos grandes ámbitos, ¿no? El juzgamiento de los crímenes de Estado propiamente, de los crímenes de aquellos que tenían el gobierno de un Estado o de algunos Estados, en este caso de la Alemania nazi, en el caso de Nuremberg, ¿no? Y por el otro lado, la realización de los crímenes económico-políticos, ¿no? Con su íntima relación, ¿no? Entonces uno podría decir que la tradición de Nuremberg, que no es solo la tradición de todos los juicios, ¿no? Del juicio principal, como decimos que hoy se cumplen 75 años de su inicio, y de los 12 juicios subsiguientes, sino también de las medidas administrativo-penales, o lo que hoy se denomina el derecho administrativo sancionador, que puso en funcionamiento el Consejo de Poder Aliado, el Consejo Aliado de Gobierno de la Alemania Dividida, y que no lo hizo solo y únicamente desde el punto de vista de la judicialización punitiva, o sea, de los tribunales internacionales militares, sino también por parte de esto, como digo, derecho administrativo sancionador. De hecho, las empresas fueron, como personas jurídicas, sancionadas antes de que se conformara el tribunal de Nuremberg. Cuando el tribunal de Nuremberg, los siguientes juicios, después del juicio principal, fueron llevados al estrado judicial, ¿no? Los responsables de grandes empresas como IG Farben, ¿no? Por ejemplo, la gran petroquímica que hizo el gas de las cámaras de gas del nazismo, ¿no? Y que fue responsable de muchísimos crímenes de Estado cometidos en esa época en toda Europa, incluida en España, por supuesto, y que vamos a hablar de eso luego. Cuando llegan a la responsabilización jurídica los empresarios, ¿no? Como personas individuales, ¿no? En los juicios de Nuremberg a los empresarios, ya la empresa IG Farben había sido disuelta. Es decir, se le había aplicado la pena de muerte jurídica, ¿no? La pena de muerte de persona jurídica, que sería la disolución, y todos los bienes de la empresa habían sido enviados a, habían sido, digamos, puestos en liquidación de acuerdo a la legislación internacional, a la Lex Mercatoria Internacional, y o sea que ya había sido sancionada la empresa, no con la ley punitiva, ¿no? Sino con la ley 9, no con la ley 10, que es la ley del Consejo Aliado, que establece el tribunal de Nuremberg y los tipos penales, sino con la 9, que es la que establecía específicamente este tipo de regulación, ¿no? Es decir, que la posibilidad de punir a los grandes actores del poder económico nacional e internacional por su responsabilidad en crímenes del derecho internacional, ¿no? Por decirlo de esta manera, digamos, consensuada, ya viene desde los principios de Nuremberg, y no solo en los juicios en sí mismos, sino, como dije, en todo un entramado, ¿no? Que es lo que denominamos la herencia de Nuremberg, el legado de Nuremberg, en un entramado que tiene en cuenta el poder aliado, el Consejo del Poder Aliado, y que lo pone en ejecución, no solo con los juicios, sino también en la parte del derecho administrativo sancionado. Disuelve corporaciones y hace lo que podríamos denominar hoy, con una terminología más actual, una política transicionista, una política de transición, ¿no? De cómo ejecutar el pasado de la dictadura nazista, ¿no? Cómo hacer que el Reich nazista pase ahora a una Alemania, que no se sabe todavía cómo va a funcionar, pero una Alemania que va a hacer un recuento con ese pasado, ¿no? Entonces, ahí me parece interesante decir que en Nuremberg se estableció esto, se juzgó, se condenó, más allá de que en los 90 del siglo pasado, digamos, se quisiera, digamos, solucionar algunos temas que no se abordaron en Nuremberg, y también se hicieron demandas contra grandes empresas que habían quedado fuera del juzgamiento original, bueno, cosas que suceden a veces, poner eso en contraste con lo que sucedió en España, ¿no? Es decir, esto lo digo como abogado de la querella argentina por los crímenes del franquismo, que en su momento nos tocó averiguar y hacer tareas de casi de espionaje industrial, para conocer cuáles eran las empresas que en Argentina tuviesen relación, ¿no? En términos de personería jurídica, comercial e industrial, con aquellas empresas que aunque hayan mutado de nombre, son las mismas empresas que han cambiado de nombre, han cambiado de personería jurídica, pero que son las mismas, inclusive los mismos apellidos, ¿no? Que protagonizaron el genocidio en España a partir de la guerra del 36 y después muy específicamente a partir de la dictadura franquista, ¿no? Entonces ahí teníamos esencialmente a la gran empresa que todos, así como pensamos en Igefarben en el contexto alemán, pensamos en Iberdrola o en Dragados y Construcciones, ACS, perdón, como las grandes empresas emblemáticas del genocidio español, que nunca fueron responsabilizadas por su relación, por la utilización del trabajo esclavo, por la esclavización del trabajo forzoso, por la apropiación indebida del patrimonio, ¿no? En base al genocidio y directamente la colaboración en los crímenes de Estado, ¿no? La familia Oriol y Urquijo, ¿no? Que son los dueños del original de Iberdrola, ¿no? Y que de alguna manera pertenecen también a la nobleza española, ¿no? Justamente por ser parte de los vencedores de la contienda bélica del 36-39, fueron los que financiaron la mayoría de las, digamos, armaron básicamente junto con el Estado alemán y el Estado italiano, ¿no? A los rebeldes, ¿no? A los que realizan el golpe de Estado del 36, a los nacionalistas y por el otro lado, creo que se ha cortado. Bueno. Por otro lado, también utilizaron los campos de trabajo, lagos en campos de trabajo, ¿no? En campos de trabajo forzoso. Y eso lleva después a que en España, por obra de un jurista, de un jurista, muchas comillas, ¿no? Jesuita de Pérez de Pulgar, se creara esta doctrina, ¿no? De la redención de penas por el trabajo, ¿no? Que fue la que le da sustento, le da sustento jurídico y también ideológico a la explotación y al trabajo esclavo en los campos de concentración en España. Entonces, lo que llegamos a la conclusión es que estas empresas que tenemos bien identificadas cuáles son, como dije, sus continuadoras jurídicas en la vida comercial española y también en la Argentina, responsables por trabajo forzado, por violación de derechos de los prisioneros de guerra, ¿no? España tenía estado de guerra desde el año 36, desde el 14 de julio hasta 1948, cuando se sancionan las nuevas convenciones de Ginebra, del 49, que ponen en vigencia, ¿no? Y que cambia el concepto de guerra, ¿no? El concepto de estado de guerra. La persecución a gran escala de la población civil y, como dije, la apropiación indebida de salarios, receptación, delitos contra los derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera, realizados en forma permanente hasta la actualidad, ¿no? Y ahí es, como digo, Iberdrola, Oriol y Urquijo, ¿no? Las grandes empresas, la gran empresa de electricidad que se convirtió en gran empresa de electricidad por imperio del franquismo, por supuesto, y Huarte, Dragados y Construcciones, que fue inclusive la que realizó el Valle de los Caídos, en Cuelgamuros, ¿no? Está la famosa anécdota que todos recordarán cuando el diputado Joan Tardá, de Esquerra Republicana, en las Cortes, muestra la famosa foto, ¿no? Que del ABC, publicada en el ABC, en donde salen los presos republicanos, los esclavos republicanos construyendo Cuelgamuros, el Valle de los Caídos, y debajo el cartel que decía Huarte, Construcciones, ¿no? Que es ACS, Dragados y Construcciones, ¿no? Actualmente. Y detrás de la fotografía que mostraba Tardá en el Parlamento Español, había una leyenda de los periodistas o de la gerencia del diario ABC, que decía retirar el cartel de la fotografía, o sea, borrar el cartel Huarte de la fotografía para que, como digamos, cómo funciona la criminalidad estatal corporativa con la connivencia de la prensa, generalmente, y en este caso del ABC, por supuesto, que es prensa genocida, como sabemos, en ocultar el origen de las grandes fortunas españolas, que el origen es el expolio, el origen es el atroz desmoche, como dice un famoso libro sobre la influencia del franquismo en las universidades españolas. El origen es el genocidio. Entonces, por un lado, tener en cuenta, como digo, que lo que sucede, y yo quiero recomendar tres libros sobre esto, y libros que no son de juristas, que son libros, salvo uno, pero que no es un libro de mucha profundidad, libros que puede leer cualquiera y puede encontrar cualquiera en cualquier librería y me parecen interesantes para profundizar estas cuestiones. El primero es un libro muy bueno que acaba de salir, que es un libro de divulgación, de un periodista de divulgación, que es Antonio Maestre, publicado por la editorial ACAL, y se llama Franquismo Sociedad Anónima. Me parece que es lo mejor que se ha escrito, en términos de divulgación, por supuesto, en términos de publicitación, sobre las relaciones del poder económico en el genocidio español. Y cómo ese poder económico sigue siendo hoy el poder económico dominante en España y en América Latina, porque también hay que decir que todas esas empresas que se hicieron ricas en América Latina lo es por imperio del franquismo, por supuesto, por imperio de ser parte de los vencedores. El libro de Maestre comienza con una frase del famoso novelista andaluz, exiliado en Francia, que es Agustín García Arcos, en donde decía, bueno, justo lo que sucede, y le sucedió a él también, que se tiene que ir a Francia a hacer su carrera de escritor, su carrera literaria, que los vencidos, por ser vencidos, solamente reciben ser víctimas del genocidio, ser los olvidados, los hijos de España que nadie recuerda. Pero los vencedores y todas sus familias, y todo lo que significó ser hijos y nietos de vencedores, les significó para siempre estar en el poder real. El otro libro que quiero recomendar es una novela muy famosa, nada menos que de Rafael Chirves, un novelista que desapareció hace poco tiempo, y se llama La caída de Madrid, que tiene una escena maravillosa, La caída de Madrid, en donde cuenta esto, las familias de los vencedores, donde el hijo le dice al padre, dice, yo no me quiero meter en política, yo quiero hacer vida empresaria, y el padre le dice, tú cómo crees que yo conseguí todo lo que conseguí, con la política, o sea, básicamente, con participar del bando franquista, con participar de la contienda bélica, con bancar al franquismo. Y el tercer libro es de un jurista de la Escuela de Frankfurt, de la Escuela de Frankfurt de los juristas, no la Escuela de Frankfurt Sociológica, sino de los juristas penalistas, que es Wolfgang Nauke, y que está publicado en Marcial Pons, que se llama El delito económico político, que es un libro muy chiquito, es muy sencillo, pero es muy bueno, donde toda la potencia de Nauke, como gran constructor de términos jurídicos, construye este término de delito económico político, que él lo toma justamente de la herencia de Nuremberg. Entonces quiero recomendar estos textos, y ya ahora meterme un poquito más en la cuestión de cómo, de la experiencia histórica lamentable del siglo pasado, y de las experiencias históricas que aún no han encontrado procesos de judicialización, como el caso español, que solamente tiene, como todos sabemos, un intento de procesamiento y juicio, realizado por el magistrado cuya fundación tiene el nombre, por Baltasar, como todos sabemos, y ya sabemos cómo termina eso. Y después está la querella argentina, que es como un tributo también, de alguna manera, a la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, que Baltasar, que Joan Garcés y que todos los que participaron de la querella de Carmen Negrín, intentaron hacer en el 2008. Y también donde se intentó, y digo, toda la instrucción realizada por el juzgado de Baltasar, en este sentido, es tremendamente ilustrativa de esto que estoy diciendo, ¿no? De la cantidad que por primera vez se hace en sede judicial, y uno podría decir con seriedad, de la cantidad de represaliados, ¿no? Aunque siempre es aproximativa, por supuesto, de la cantidad de personas en los campos de concentración, de la cantidad de los recluidos en los campos de concentración que son llevados a trabajos forzados, ¿no? Al trabajo esclavo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, me quería concentrar un poco en esto, que es la experiencia que me ha tocado a mí desde el punto de vista de la querella argentina, y por el otro lado, cómo esto está abordado en el mundo actual de la criminología teórica, ¿no? La criminología teórica lo ha tratado siguiendo un poco también las líneas de Nauke, aunque es un análisis más jurídico, político, perdón, más jurídico penal, hay una base criminológica, por supuesto, pero obviamente todo lo que hoy se denomina en el campo de la criminología británica y norteamericana como state crime, o state corporate crime, ¿no? Criminalidad estatal corporativa, tiene que ver un poco con los estudios clásicos de Sutherland, ¿no? Cuando Edwin Sutherland habló de la criminalidad de los poderosos, del cuello blanco, por supuesto, y de los discípulos de Sutherland, entre los cuales hay uno que murió hace muy poco tiempo y que es el más destacado de esta tradición, que es William Chambliss. William Chambliss fue el primero que habló de criminalidad estatalmente organizada, y pone como ejemplo el ejemplo que usó Manuel recién cuando presentó la ponencia, el caso de la piratería, ¿no? Por eso me pareció muy bueno que lo hayas elegido, Manuel, en el sentido de decir que la piratería es el típico ejemplo histórico de la criminalidad económica, pero yo le agregaría esto también, no solamente de la criminalidad económica, sino de la criminalidad estatalmente organizada. Es decir, la piratería es el ejemplo emblemático e históricamente más antiguo de la criminalidad económica nacida desde el Estado, ¿bien? Y esto lo desarrolla William Chambliss en una conferencia del año 89 en la Asociación Americana de Criminología, que él presidía en ese momento, diciendo que la piratería nos sirve de ejemplo para ver cómo, en el siglo XX, por ejemplo, el gobierno norteamericano, su gobierno, había usado, por ejemplo, el contrabando, ¿bien? Como delitos que, si bien están producidos por agentes privados, la piratería, bueno, ya lo sabemos quiénes eran los piratas, pero están prohijados por el Estado. Es decir, no existiría la piratería, no hubiera existido nunca la piratería si no hubiera habido Estados piratas, básicamente. Estados, en este caso monarquías, como la británica, que financiaron, organizaron, aunque sea subrepticiamente, aunque sea ocultamente, la criminalidad de los piratas. Lo mismo sucede, dice William Chambliss, cuando en el siglo XX, el contrabando producido en el sudeste asiático, con el opio, etcétera, etcétera, se hace al calor de las invasiones bélicas, por ejemplo, del ejército francés y después del ejército norteamericano. Entonces, ¿cómo ahí hay una organización estatal? ¿Cómo ahí hay un estado detrás de una criminalidad que aparentemente sería solamente con no? Es también que la conclusión, después de largos años de investigaciones en la herencia de Sutherland y en lo que empieza a hacer en el año 89 William Chambliss, de que no puede haber una definición, que no puede haber un concepto de criminalidad organizada, económica, si detrás no hay cosas muy estrechos, entre corporaciones económicas y autoridades desde la faz criminológica o desde el punto de vista del derecho penal, se lo ha hecho desde el punto de vista de decir o mencionar cuándo fallan los sistemas de control. Es decir, hoy en día con los fondos terminan asegurando una especie de impunidad de las grandes empresas. Entonces termina siendo una especie de servicio de catering a las empresas para que puedan elegir su modo de impunidad, para que puedan elegir la impunidad que quieran en base a una connivencia con el Estado. Esto es lamentablemente lo que funciona de esta manera y muchísimas veces, digamos, la academia penal está al calor de este tipo de necesidades empresariales. Pero por el otro lado me parece que es interesante ver estas relaciones, como digo, tan cercanas entre el Estado, la regulación estatal y el poder económico, no desde el punto de vista de esos momentos de excepción, de esos momentos de ruptura, de esos momentos en los que no se cumplen las regulaciones, sino verlos cuando en realidad se cumplen todas las regulaciones. Es decir, básicamente analizar y establecer que las relaciones estables, normales, entre el Estado, la regulación estatal y las grandes corporaciones económicas giran alrededor de un sistema de permisividad constante y permanente. Es decir, más que de regulación, se tratan de permisividades. El Estado da permiso a las corporaciones para realizar ciertas cuestiones, entre las cuales está generalmente la apropiación de los bienes comunes, que el Estado tiene la regulación por ser Estado y que se las regala o las vende a las grandes corporaciones. Y esto no se produce por la ruptura de los sistemas de control, sino que está en el mismo nacimiento de los sistemas de control. Es decir, por eso es que la criminología de la denominada escuela de los herederos de Sutherland, lejanamente en este sentido, en este sentido de hablar del crimen estatal corporativo, se menciona, o mejor dicho, se estudia, en forma conglobante y totalizante, las relaciones entre el Estado regulador y la actividad empresarial de gran escala, por lo menos, de regulación estatal, se estudia en toda su totalidad, ¿no? Porque no solamente funciona cuando, como dije recién, se rompen las relaciones de normalidad, cuando no hay control. Si no, funcionan normalmente, y eso es lo que la criminología en este sentido tiene que estudiar. ¿Cómo funcionan los sistemas de permisividades? ¿Cómo funcionan los sistemas de control? ¿Cómo funcionan las relaciones entre el Estado, lo común, lo comunitario, lo público, y la utilización privada de las empresas para sus ganancias personales, empresariales? Entonces, me parece que hoy en día lo más actual de estos estudios criminológicos tienen que ver con eso, ¿no? Es decir, analizar hasta qué punto el propio sistema estatal de relación con el mundo de la actividad privada, de la actividad empresarial privada, es causante de los mayores crímenes que cometen las grandes empresas, aun cuando cumplen con todas las regulaciones. Y esto pasó, por ejemplo, con el caso Prestige en Galicia en el 2002, digo, todo el estudio sobre ese caso más o menos nos lleva a las mismas conclusiones, especialmente con grandes corporaciones en donde la regulación, ya sea nacional o internacional, siempre está en una zona gris, una zona grisácea, de la cual las corporaciones, por supuesto, se aprovechan notoriamente, y de las cuales, digamos, los Estados tratan solamente de salir de la responsabilización, ¿no? Básicamente, uno podría decir que el cumplimiento de las normatividades, el cumplimiento de las regulaciones, y el cumplimiento del programa de compliance, solamente le dan impunidad a las empresas, nada más. O sea, solamente le gestionan su impunidad en el sistema punitivo estatal, ¿no? O sea, la posibilidad de no ser responsables por los crímenes que se cometen, en ningún sentido. Ni siquiera en forma civil, que esta es otra de las cosas que nosotros, en la querella argentina, también entramos en este debate, ¿no? No es solo la responsabilidad penal de las personas jurídicas y de los, en el caso de que supervivan, ¿no? Los que fueron responsables personalmente por el manejo de esas empresas durante esos crímenes, ¿no? Que ya que en el caso no hay nadie vivo, por supuesto, por lo menos de la guerra civil, ¿no? Si no también, ¿no? Es decir, de alguna manera, todo el entramado de situaciones que, todo el entramado de situaciones como la responsabilización civil, ¿no? Digo, básicamente como la responsabilidad civil que tienen estas empresas y que siguen teniendo con el tiempo, y que tienen que ser también resueltas bajo el esquema de los crímenes contra la humanidad, de los crímenes de la deshumanidad o de los crímenes, como dije recién, sin entrar en una discusión que no podemos resolver en los pocos minutos de la intervención, en los crímenes del derecho internacional, por decirlo así laxamente. Bueno, gracias por la atención, es un poco lo que quería presentar y después quizá haya un momento para debatir o para plantear algunas cuestiones. Gracias. Muchísimas gracias, Matías. Quiero darte las gracias por tu intervención, ha sido muy interesante, en la que has tratado elementos como los orígenes de la criminalidad económica en el derecho penal internacional, yendo atrás en el tiempo hasta los orígenes en Nuremberg, muy interesante la mención de la Ley 9 y la Ley 10, separando la sanción administrativa y la sanción puramente penal, así como tu experiencia personal y profesional, en el caso de la querida Argentina, buscando esos vínculos de la continuidad empresarial de aquellas sociedades que pudieron ser cómplices de la Comisión de Graves Crímenes Internacionales en España. También muy interesante ese reflejo entre la piratería esponsorizada por los Estados de la época moderna, la edad moderna, y traerlo a colación de la actual y esa relación finalmente entre el poder económico y el poder estatal, que permite generar o construir ese andamiaje jurídico llamado compliance, que no deja de ser un mecanismo de exoneración y que en algunos casos puede también derivar a la impunidad. Entonces, muchas gracias por esta ponencia. Si hay alguna pregunta, pues se podrá tener en cuenta luego en el siguiente turno. Y pasamos ahora al turno de Naomi Rotarriaza, que es abogada en nacionalidad norteamericana, experta en justicia transicional, derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario y también de medio ambiente. Desde 1997 es profesora titular de la Facultad de Derecho de Hastings de la Universidad de California y desde 2013 es profesora distinguida. Ha dado curso en la oficina transicional en varias universidades de Europa, África y las Américas. Fue profesora visitante en Leiden, Tel Aviv, Botsuana, y ha dado curso de verano en American University, Oxford University, Geneva Academy of International Law and Human Rights, entre otros. Tiene una larguísima trayectoria en el mundo de los derechos humanos. Entre sus libros destacan La impunidad y derechos humanos en el derecho y la práctica internacional de 1995. También el efecto Pinochet, justicia transnacional, disculpa, en la era de los derechos humanos de 2005. Además, quiero señalar que Naomi Rota Riaza participó, fue una de las expertas pioneras en la preparación del proyecto de los principios de Madrid-Buenos Aires de Jurisdicía Universal. Creo que participó en el primer grupo de trabajo de expertos, allá por mayo de 2014, en Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico, y fue representando precisamente las conclusiones de este grupo de trabajo en el último grupo de trabajo de Buenos Aires, donde se terminó de preparar los principios de Madrid-Buenos Aires que fueron finalmente lanzados el día 10 de septiembre de 2015. Entonces, es un verdadero placer contar también con la voz de una experta de esta envergadura, que además ha participado muy de cerca en los trabajos de la Fundación y concretamente en el desarrollo de la Jurisdicción Universal. Tienes el turno de palabras, Naomi. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero empezar agradeciendo a la Fundación por invitarme y por llevar adelante estas discusiones sobre cómo hacer que la Jurisdicción Universal pueda cumplir un rol en los grandes problemas que enfrenta la humanidad hoy día. Yo le entro a este tema por darme cuenta muchas veces que la justicia que buscamos en los casos de graves violaciones de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad se frustra por el fenómeno de la gran corrupción. Y me voy a centrar en hablar de la gran corrupción y al final regreso un poquito a los crímenes económicos más en general. Pero quiero empezar por tres partes. Uno, el por qué enfocar aquí, qué quiere decir. De ahí, un poquito sobre por dónde podríamos avanzar en cuanto al uso de mecanismos actuales. Y en tercer lugar, en la tercera parte, cómo incorporar y cómo pensar en el papel de las víctimas. que ha sido muy importante en el desarrollo del derecho penal internacional, un enfoque desde las víctimas. ¿Cómo se podría llevar ese mismo enfoque al estar pensando en crímenes económicos? Bueno, para empezar, ¿qué es corrupción? ¿Qué es gran corrupción? Bueno, la Convención de Estados Unidos de Naciones Unidas contra la corrupción tiene una serie de delitos específicos, soborno activo o pasivo, malversación, apropiación indebida, etcétera, por personas naturales o personas jurídicas, y eso tendrían que ser los actos específicos. Pero la estructura de esta Convención no es de crear un delito internacional en sí, sino compromisos bastante flojos, por cierto, pero compromisos de los Estados de penalizar o prevenir en el derecho interno. O sea, para que esto fuera un crimen internacional, ya tenemos los actos, lo que no tenemos es el marco general, el chapó que se dice, ¿no? O sea, por ejemplo, el crimen de lesa humanidad, un crimen sistematizado o generalizado, ¿no? Eso es lo que hace falta. Bueno, ¿qué es la gran corrupción? Bueno, en primer lugar, es a gran escala, ¿no? consiste en actos cometidos en los niveles más altos de gobierno que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado y que permiten a los líderes de ese Estado beneficiarse a expensas del bien común. Pueden ser, la gran corrupción puede involucrar tanto a autoridades del Estado como a autoridades privadas, como a élites económicos, como a miembros del crimen organizado, ¿no? Y generalmente cuando estamos viendo gran corrupción, estamos viendo el entrelazamiento de todos esos factores y de todos esos actores. Como decía Matías, no es solo cuestión del Estado, no es solo cuestión del sector privado, y yo agregaría, no es solo cuestión del crimen organizado, sino es la forma en que los tres se entrelazan y se apoyan entre sí. A veces esto se va a llamar cleptocracia, en América Latina se usa el lenguaje de captura y reconfiguración del Estado a veces. La idea es que no es solo robar, sino apoderarse, reorganizar el Estado, el poder judicial, las leyes, los órganos de control para facilitar el robo de los bienes comunes para uso privado y mantener ese robo en impunidad. O sea, lo que aquí no estamos hablando es la coima, es los cinco dólares que uno le da a un policía, sino que estamos hablando de algo mucho más estructural, de gran escala y desde las cúpulas, ya sean privadas, ya sean públicas. Bueno, ¿por qué esto implica la jurisdicción universal? Para mí son las mismas razones que nos llevan a plantear que los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y el ecocidio son sujetos apropiados para la jurisdicción universal. Por un lado, la naturaleza transnacional no se puede cometer gran corrupción dentro de un solo Estado. Por ejemplo, todos los bienes de los dictadores que se encuentren en otros países, los bienes de Pinochet que se encontraron en España, que se encontraron en otros países, ¿no? Por un lado, eso. Por otro lado, es muy difícil llevar a cabo juicios, ya sea penales o civiles, por la posición de alto miembro del gobierno o de la sociedad de los posibles hechores, ¿no? Sus conexiones con redes de crimen organizado, con implicaciones para la seguridad de quienes participen en acusaciones, y las implicaciones para la paz y la seguridad y la democracia y la integridad ecológica son las mismas que hemos visto con nosotros, crímenes, ¿no? Son crímenes complejos que no son de individuos sino generalmente son de estructuras, se hacen estructuras corporativas o estructuras del Estado y requieren el mismo tipo de trabajo de desentrañar las redes, desentrañar los mecanismos que encontramos cuando estamos frente a grandes crímenes de lesa humanidad o de genocidio. Bueno, paso a algunas ideas de cómo avanzar. Bueno, la primera idea que se ha hablado un poquito que no voy a entrar es declarar la gran corrupción como un crimen de lesa humanidad en el Estatuto de Roma o como una alternativa que también se ha barajeado crear una corte internacional especializada en corrupción o una corte regional por ejemplo lo que ha propuesto Colombia para América Latina yo no voy a entrar a opinar sobre esas posibilidades tal vez lo podríamos discutir después pero el hecho es de que cualquier cosa de esas va a tomar mucho tiempo y mucho esfuerzo y tiene grandes dificultades por la resistencia de los estados entonces ¿qué hacer para Mientras? Tengo por lo menos tres propuestas uno es usar la gran corrupción como contexto explicativo y de comprobar la sistematicidad en casos de crímenes de lesa humanidad dos utilizar más y mejor los mecanismos de extraditar o castigar de la convención contra la corrupción y otros tratados anticorrupción para desarrollar casos a nivel nacional con aspecto extraterritorial y tercero enfocar en la representación y reparación de las víctimas no solo del estado como tal bueno entro rápidamente al primero la gran corrupción como un marco para hilar la sistematicidad en casos donde hay hechos de crímenes de lesa humanidad y aquí pongo los ejemplos de Venezuela o de México donde lo que hay son crímenes de lesa humanidad pero que se dan por la gran corrupción en el contexto de y motivado por la gran corrupción ¿no? por ejemplo un artículo que escribí con un colega recientemente planteamos el caso de Venezuela donde un enfoque desde la gran corrupción permite ver los ataques no solo contra disidentes y manifestantes sino grupos más amplios por ejemplo indígenas mineros en el arco minero jóvenes en los barrios pobres donde organizaciones paramilitares afines al gobierno no solo están para controlar las disidencias pero para controlar el menudeo de drogas la extorsión y otros negocios que están ligados a la corrupción de los dirigentes del estado y de la élite económica nos permite ver que hechos de corrupción en la importación de alimentos en su desembarco en tener que pagar soborno para que se baje la comida de los de los barcos crea hambre con pleno conocimiento y pudiera considerarse incluso el delito de lesa humanidad de exterminio pero si no lo están viendo desde una perspectiva de gran corrupción no se van a ver esos patrones no se van a ver esta sistematicidad entonces eso es un factor un lugar donde creo que se pueda avanzar dos el uso de instrumentos anticorrupción aquí no me voy a extender mucho pero creo que así como para la implementación del estatuto de Roma se montó campañas en todos los países para asegurar que las legislaciones internas reflejaran la amplitud de la jurisdicción universal creo que hay que hacer eso también con respeto a la gran corrupción y a los crímenes económicos el artículo 42 de la convención contra la corrupción requiere jurisdicción sobre los delitos cometidos en el territorio pero permite la jurisdicción en casos de personalidad activa personalidad pasiva y hechos que hayan pasado en otros lugares por gente no nacional incluso si es que el presunto delincor se encuentra en el territorio y el estado parte no lo extradite ese es el mismo lenguaje que hay en la convención contra la tortura en las convenciones contra el terrorismo pero muchos estados no han incorporado ese lenguaje al derecho interno sobre todo con respeto a las personas jurídicas y ahí creo que hay mucho campo para trabajar con las fiscalías anticorrupción etcétera e incluso para pensar en apoyar las fiscalías nacionales con apoyo internacional como fue el caso que se hizo en Guatemala con la comisión contra la impunidad en Guatemala y en mejor medida en El Salvador Honduras y ahora tal vez Ecuador con sus matices y sus limitaciones pero se podría pensar en desarrollar ese modelo de último para que los estados actúen como hemos visto también con crímenes de lesa humanidad y genocidio es necesario la iniciativa y la participación de la sociedad civil sabemos que la gran corrupción tiene efectos nocivos sobre la vida y todos los derechos humanos de las personas pero eso abre un problema clave ¿Quién es la víctima? ¿Cómo participa la víctima en procesos ya sean nacionales o de jurisdicción universal? ¿Y cómo esa víctima se debe reparar? Aquí hay un problema específico de los crímenes económicos y de gran corrupción siempre se ha dicho que la víctima es el Estado la víctima es la sociedad entera por ejemplo en casos de decomiso de recuperación de bienes es el Estado que tiene que pedir la recuperación y recibir los fondos aunque los use para fines completamente no relacionados con el daño o incluso nuevamente corruptos en caso de acuerdos civiles o penales con corporaciones por ejemplo por soborno las multas van al tesoro del país acusador sin nada para las víctimas y esto es en parte problema de establecer un nexo causal entre el acto de corrupción y daño a la persona o entidad concreta cómo robar dinero de los hospitales afectó a un paciente determinado y creo que ahí es donde hay que trabajar y tal vez cambiar lo que entendemos por nexo causal para poder avanzar porque a veces sí se puede identificar a una persona concreta casos de contratos por el uso de máquinas de diálisis en Guatemala donde murieron 49 personas por un soborno o corrupción alrededor de la hidroeléctrica Aguasarca en Honduras pero muchas veces no se puede y hay algunos esfuerzos por cambiar esto por un lado se podría ver el uso de la la idea de la acusación popular ¿no? por ejemplo hay varios ejemplos de esto uno es en en el caso Obian en Francia donde se acepta la intervención de transparencia internacional representando los intereses públicos en un caso de gran corrupción en Veracruz hay una ONG que pidió la intervención en el caso del Estado contra el exgobernador el señor Duarte que había robado cantidades increíbles de dinero pero que el Estado no se veía que no tenía mucho interés realmente en llegar al fondo del asunto ¿no? la corte inicialmente aceptó la participación después la negó y ese caso está frente a la Comisión Interamericana ahora en Honduras hay otro caso donde también se negó pero eso es algo que hay que trabajarlo de ahí exigir a los Estados que usen parte de las multas y los decomisos para las víctimas en el sector hay algunos ejemplos iniciales bajo las leyes nacionales en el Reino Unido y en Estados Unidos pero son muy iniciales cuando se llega a arreglo con un actor económico por haber dado un soborno se han dado casos donde ese dinero se le da a una agencia de desarrollo para que lo distribuya de una manera que beneficie a las víctimas hay otro caso en Kazajstán el caso Giffin donde se crea una fundación con representantes de los países de Kazajstán pero también de Reino Unido y de digo de Estados Unidos y de Suiza y sujeto a auditorías exteriores para utilizar los fondos recuperados para nutrición educación y seguridad de la juventud pobre hay una propuesta de ley en Estados Unidos para hacer algo parecido de último las reparaciones que serían las reparaciones hay un caso interesante en Guatemala que se llama corrupción y construcción que fue un soborno que dieron los empresarios a funcionarios del estado por conseguir contratos de hacer carreteras aceptaron su responsabilidad y la corte les puso la reparación de construir carreteras para pueblos aislados que no tenían sin cobrar claro como una forma de reparación que hablara del daño pero que no pasara simplemente a arcas del estado sino directamente a algo de beneficio para las víctimas y quiero terminar ahí pero quiero también agregar una cosa de último y es el papel algo que planteó Matías y es el papel no solo de la justicia penal sino también de la justicia civil porque la justicia civil le da mucho más posibilidad de manejo a la víctima en España y en otros países donde la víctima puede tomar parte en el proceso penal no es tan notoria la diferencia pero en países de sistemas legales anglosajones es absolutamente clave el uso del derecho civil porque permite a las víctimas tener un papel mucho más activo y ahí quiero señalar que en mi país en Estados Unidos ha sido pionero en el uso de estos juicios civiles pero estamos ahora ante una situación donde vamos a necesitar que otros países tomen el liderazgo ahí porque nuestra Corte Suprema desde el 2013 ha estado en el proceso de limitar los casos sobre todo corporativos los casos de grandes actores económicos que se pueden llevar a juicio civil por violaciones del derecho internacional de los derechos humanos hay un caso que se va a oír ahora el primero de diciembre que es un caso sobre el uso de trabajo forzado en los campos de producción de cacao o sea de chocolate por niños esclavos los que se acusan es la Nestlé y la compañía Cargill que también es una compañía enorme y mi opinión es que la Corte va a aprovechar ese caso para cerrar completamente la posibilidad de llevar juicios civiles contra corporaciones en Estados Unidos y eso es un llamado de atención y un llamado de que otros países tienen que deben y pueden agarrar esa bandera y tomar esas ideas y llevarlas adelante con eso termino muchísimas gracias por la oportunidad de presentar estas ideas muchísimas gracias Naomi realmente muy interesante tu ponencia como no podía ser de otra manera no solo por el acervo de casos que has mencionado sino también por la estructura tan interesante la propia definición las características de ese crimen económico de corrupción basado en su elemento transnacional en su naturaleza en sus sujetos activos y la impunidad que suelen entrañar además de cómo avanzar con esas propuestas las tres propuestas que nos has lanzado muy interesante también plantearse la responsabilidad penal de la persona jurídica cómo avanzan en esa dirección y finalmente has dicho has comentado algo que me ha parecido especialmente relevante sobre el papel de las víctimas cómo vincular a las víctimas en la persecución de estos crímenes y es que recuerdo cuando se estaba definiendo precisamente los crímenes económicos y medioambientales en los principios de Madrid y Buenos Aires en el artículo tercero fue probablemente de los artículos más digamos más difíciles de definir o menos pacíficos y en ese sentido se planteaba que el crimen medioambiental podía atentar contra los derechos de las comunidades pero también contra la naturaleza es decir la naturaleza como bien jurídico protegido autónomo basándose también en los precedentes del artículo 35 del protocolo primero de los convenios de Ginebra y de esos incipientes crímenes de guerra medioambiental que ya aparecen en algunos casos en los juicios de Nuremberg los juicios subsiguientes de Nuremberg ahí sí se pudo plantear como única víctima en ciertos casos la naturaleza como bien jurídico protegido sin embargo en los crímenes económicos parecía que se podía llegar a cierto consenso en el momento en el que había cierta vinculación con los derechos humanos y por eso me ha parecido especialmente interesante el elemento que acabas de mencionar pasamos a continuación a nuestra última ponente Lidia Arenal que es directora de la fundación API y profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad de Sevilla algo muy reseñable del trabajo de Lidia y que hace que fuese imprescindible para este panel y que lo enriquece tanto es precisamente su trabajo y la publicación de su libro sobre crímenes económicos contra la humanidad y que en cierto modo recoge y desarrolla buena parte del trabajo que se inició en los principios de Madrid-Buenos Aires de hecho Lidia estuvo presente y dio atento seguimiento a las sesiones del último grupo de trabajo en Buenos Aires y las conferencias que tuvo los días posteriores entonces es realmente un privilegio contar contigo Lidia y con muchas ganas de aprender de las conclusiones de tu libro y de tu trabajo posterior adelante tienes la idea bueno muchas gracias Manuel por esta presentación la verdad es que para mí es un honor poder participar en esta mesa bueno con Matías Bailone y con Ayomir Lota Riaza con quien además pues comparto una parte muy importante del análisis que ella ha hecho y de alguna de sus propuestas incluso como ahora pues trataré de exponer quiero darle las gracias también a la Fundación Internacional y en especial a Manuel Vergara porque es verdad que cuando yo estaba empezando a estudiar esta cuestión de los crímenes económicos contra la humanidad pues no solamente Manuel se prestó en numerosas ocasiones a atenderme y a discutir con él sobre cuestiones de derecho internacional penal sino que además pues tuvo la gentileza de invitarme y así poder escuchar a grandes expertos que se reunieron en Buenos Aires para abordar el trabajo sobre principios de jurisdicción universal donde se trabajaban estos temas relativos a los crímenes contra el medioambiente y los crímenes económicos así que bueno muy agradecida a la Fundación y muy agradecida a Manuel Vergara en particular bien pues voy a empezar esta mi presentación y he querido bueno pues abordar este seminario en materia de impunidad y responsabilidad en la época de la globalización económica pues presentando el trabajo al que me he dedicado los últimos años y que de alguna forma pretende analizar los desafíos que para el derecho internacional plantea un sistema económico y político pues que se ha venido manifestando incompatible con la vida y son desafíos que por lo menos yo entiendo tocan aspectos que son centrales en el derecho internacional penal y que nos hacen pensar si no ha llegado el momento de pasar a un derecho internacional penal post-Nuremberg ¿no? Si ayer se habló de concidio y además pues creo que hoy también coincidiendo con esta mesa que estamos celebrando pues hay otro muy interesante seminario sobre concidio donde participan pues grandes juristas como Philip Sanz y grandes activistas y abogados ambientalistas como Pablo Fajardo pues bien si ayer se habló del ecocidio como un crimen internacional contra el medio ambiente hoy vamos a hablar de los crímenes económicos contra la humanidad y ambas propuestas de crímenes internacionales pretenden por un lado pues bueno que se reconozca la trascendencia que tiene la dimensión económica en la construcción de una forma de poder que interviene de una forma profunda e intensa en la vida de las personas y de los pueblos y que por otro lado también pues aspira a ser una expresión jurídica que condena a los nuevos y los graves riesgos pero también amenazas y los atentados que surgen contra el conjunto de la sociedad que como hemos visto además dejan una larga estela de impunidad pues bien si yo voy a hablar de los crímenes económicos contra la humanidad quiero empezar diciendo que esta expresión no es mía tampoco es nueva bueno pues hemos de acudir a un artículo que fue titulado los crímenes económicos de Wall Street contra la humanidad que escribió en 2009 pues una reconocida profesora de la universidad de Harvard Susana Suov y en este artículo pues la autora realizaba un alegato contra la deshumanización del sistema financiero y señalaba un poco que la crisis derivada de los abusos que dentro de él se habían cometido pues no solamente estuvo a punto de quebrar los fundamentos económicos de importantes naciones sino que también había impactado de una forma totalmente inesperada y alarmante sobre esferas fundamentales en la vida de millones de personas en varias regiones del mundo ¿no? La autora revelaba en su trabajo que aunque la crisis económica no era el holocausto sí derivaba de un modelo de negocio que producía pues el mismo tipo de lejanía falta de reflexión ausencia de responsabilidad y una aprobación generalizada del juicio moral individual pues que ya Hannah Arendt había detectado en la conducta de Adolf Eichmann durante el juicio que se celebró contra él por los crímenes del nazismo por el que fue condenado y que esta filósofa capturó en esta tan conocida expresión que es la banalidad del mar ¿no? Pues el alegato de Zuboff al que se han sumado pues obviamente otros representantes de la academia y de la práctica profesional y que yo creo que recoge pues estupendamente esta propuesta de principios de jurisdicción universal del siglo XXI hace algo que es muy curioso y es que pone en conexión los graves abusos económicos y financieros contemporáneos con los crímenes de lesa humanidad o los crímenes contra la humanidad pues que como ya sabemos es una categoría de crímenes internacionales que es introducida por el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg y que bueno después de un largo desarrollo y una larga evolución pues ha sido recogido ¿no? tipificado convencionalmente en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y por decirlo de alguna forma a partir de esta tesis elaborada por Zuboff de conectar los crímenes económicos y financieros con un crimen de naturaleza internacional o con un crimen de derecho internacional es que bueno nos proponemos trabajar sobre una teoría general sobre los crímenes económicos contra la humanidad así que lo primero que nos preguntamos es de qué hablamos cuando nos referimos a los crímenes económicos como crímenes internacionales partiendo de la idea que los crímenes internacionales no son crímenes ordinarios son crímenes extraordinarios son crímenes especialmente graves que afectan valores fundamentales universales que son reconocidos por la comunidad internacional en su conjunto y que expresan la protección de bienes jurídicos tales como la paz y la seguridad pero también de los derechos humanos frente a los actos más aberrantes que se pueden cometer contra ellos representando por tanto un agravio contra toda la humanidad cuando hablamos de crímenes económicos como crímenes internacionales pues nos estamos refiriendo a conductas que forman parte del funcionamiento del modelo económico político que es propio de la globalización más neoliberal y que entra en una una gravedad extraordinaria al intervenir pues de manera generalizada y sistemática sobre esferas que son vitales para las personas y los pueblos generando con ello importantes daños humanos sociales ambientales económicos teniendo en cuenta además que estas conductas ya no son sólo cometidas por el Estado sino también por otros actores como son organizaciones privadas que acaparan un enorme poder económico y económico político y que por tanto tienen una gran capacidad de victimizar a la población y actuar con impunidad como los crímenes económicos pues son un concepto relativamente nuevo en el derecho internacional de hecho esta rama del derecho no recoge una definición general aceptada sobre qué son los crímenes económicos ni de forma convencional ni de forma consuetudinaria y tampoco hay un acuerdo sobre cuáles podrían ser las diferentes conductas que podrían incorporarse a esta categoría o esta definición de crímenes lo que sí es importante es que los crímenes económicos pues se refieren a crímenes pues que tienen una dimensión en principio estrictamente económica por lo menos ese es su origen y ahí pues vuelvo a Matías y a esta referencia que le ha hecho pues a Sutherland a estos criminales de cuello blanco pero cuando hablamos de los crímenes económicos como crímenes internacionales nos referimos a una gran variedad de comportamientos económicos y económicos políticos que están presentes en nuestro imaginario con el colectivo que están naturalizados en el contexto de transformación política económica social tecnológica y cultural de la globalización y que claro han puesto de manifiesto no solamente la posibilidad de afectar la esfera económica y la esfera patrimonial que es lo típico de los crímenes económicos sino que acaban introduciéndose directamente en el campo de las graves violaciones a los derechos humanos algunos ejemplos clarísimos que yo creo que dan muestra de los crímenes económicos contra la humanidad pues el primero de ellos bueno pues sobre el primero de ellos ya se ha manifestado Naomi que es la gran corrupción política o la alta corrupción política que asola pues a grandes regiones del mundo y es una de las mayores causas de destrucción de los pilares económicos de la subversión de los sistemas públicos para la realización de los derechos fundamentales y que bueno pues como hemos dicho afecta a importantísimos países Guinea ecuatorial Rusia Venezuela pues a día de hoy se encuentran en el top ¿no? de estos países que sufren una gran corrupción política o alta corrupción política por supuesto cuando hablamos de crímenes económicos también en el sentido de crímenes extraordinarios nos estamos refiriendo pues a la especulación económica en amplios sectores algunos tan sensibles como los alimentos pues recordemos la crisis del 2008 ¿no? con granos básicos después de una ingente inversión que se hizo para la producción del aceite de palma y a día de hoy pues no podemos tener un ejemplo más más cercano que es la especulación con los medicamentos en particular la vacuna ¿no? estamos viendo como mientras las empresas farmacéuticas que frotan las manos viendo aumentar el valor de sus acciones en bolsa pues la OMS parece que va arrastrada solicitando que se considere la vacuna un bien público otro ejemplo de crímenes de crímenes internacionales son pues los delitos económico políticos y también recomiendo pues el libro de Nauke este penalista alemán que para mí fue muy importante a la hora de escribir mi libro y que define pues los delitos económico políticos como aquellos procesos económicos políticamente poderosos que lesionan a los ciudadanos individuales destruyendo esferas que son vitales para la supervivencia y que están ejecutados por un sector autoritario y poderoso de la sociedad que ofrece una enorme resistencia a responder legalmente por sus decisiones económicas dentro de estos delitos económico políticos porque no podíamos apreciar las políticas de austeridad o las políticas de ajuste estructural que tanto daño han causado no solamente a la ciudadanía sino que incluso han impedido el cumplimiento por parte de los estados de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos tuvimos casos gravísimos en Grecia y en España después de la crisis del 2009 y no sabemos muy bien cómo se va a manejar esta crisis y el impacto que va a tener la crisis ya no solamente COVID sino post-COVID como crímenes económicos obviamente también los daños graves contra el medioambiente teniendo en consideración que hoy los graves daños ambientales se cometen en su mayoría por ánimo del úcro o están muy vinculados a actividades productivas industriales extractivas del desarrollo de megaproyectos y del acaparamiento de recursos naturales un ejemplo clarísimo es el ejemplo de la Texaco pues dos millones de hectáreas contaminadas en la Amazonía ecuatoriana 30.000 personas reunidas en torno a una asociación de afectados que lleva más de 20 años exigiendo justicia y a día de hoy pues todavía no se ha podido ejecutar una sentencia condenatoria contra la empresa y después de un laudo arbitral celebrado entre el Estado y la propia empresa alegando que el Estado ha incumplido un tratado en materia de inversiones bilaterales pues prácticamente la sentencia a día de hoy es prácticamente imposible ejecutarse y por último pues también como crímenes económicos crímenes clásicos como el asesinato el exterminio el traslado forzoso los crímenes de naturaleza sexual cuando su comisión formará parte de los objetivos de las políticas o de los procedimientos conectados con el desarrollo de actividades tenemos crímenes extraordinarios como crímenes de grandes ambientalistas como el crimen de Berta Cáceres o casos alarmantes como el caso de violación de denuncia de violaciones masivas a mujeres por parte de empleados de la empresa Barricol en Papúa o Nueva Guinea pero que se habían repetido como prácticas en otros países lo significativo de todas estas conductas de las que he nombrado solamente algunas que pueden servir de ejemplo a modo de categorías pues no son conductas aisladas sino son conductas que se desarrollan de forma sistemática y de forma generalizada como parte casi inseparable al funcionamiento de un sistema económico que han puesto de manifiesto obviamente la posibilidad de graves violaciones a los derechos humanos como consecuencia de un abuso del poder que ya no se encuentra enmarcado en los supuestos tradicionales de ofensas que son exclusivamente atribuibles al Estado pero que sin embargo si suponen formas posmodernas pero igualmente graves generalizadas sistemáticas de victimizar a la población y que por lo tanto exigirían un régimen de tipificación de persecución y de sanción equivalente al que ya existe para los crímenes de mayor trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto como son los crímenes contra la humanidad una vez dicho esto lo que nos preguntamos es si los crímenes contra la humanidad puede ser una categoría un marco teleológico pero también jurídico positivo adecuado para regular y perseguir estos crímenes y por qué pues porque como ya sabemos los crímenes contra la humanidad son crímenes de derecho internacional sus normas tienen una naturaleza imperativa generan obligaciones el caómez los crímenes contra la humanidad son inderogables sus actos son imprescriptibles los crímenes contra la humanidad también es importante destacar su evolución en el sentido que si bien los crímenes estuvieron pues muy vinculados en sus orígenes al derecho internacional humanitario y a los conflictos armados ya hoy existe una total desconexión con este contexto para la definición jurídica del crimen y esto significa que la prima ratio de la existencia de estos crímenes la protección tanto en tiempos de guerra como de paz de estos valores humanos fundamentales universales entre los que yo destacaría hoy la protección de una idea de humanidad de dignidad del ser humano que está atravesada o que se encuentra pues profundamente influenciada por la evolución del derecho internacional de los derechos humanos y también en este sentido los crímenes contra la humanidad pues han tenido una evolución muy significativa en el sentido que también han ido respondiendo a otras conductas aberrantes que se iban sucediendo y que no estaban taxativamente reguladas hasta que al final han sido codificadas y me refiero pues a los crímenes de violencia sexual que se cometieron en la antigua Yugoslavia y Ruanda los crímenes de desapariciones forzadas en América en América Latina o el propio crimen del apartheid además esta categoría de crímenes está basada en el principio de la responsabilidad penal internacional del individuo y puede ser o debe ser perseguida por todos los estados incluso mediante el ejercicio de la jurisdicción universal y cuando los estados no puedan perseguir estos crímenes en sus foros domésticos pues se puede apoyar la persecución de estos crímenes en la jurisdicción complementaria de la corte penal internacional por tanto todos estos argumentos que se han expuesto nos hacen pensar que los crímenes contra la humanidad si podrían constituir una categoría un marco apropiado para abordar estos crímenes de hecho como destacan destacados autores como Basioni dice que los crímenes contra la humanidad pues es una categoría que todavía no tiene su forma definitiva o final ahora bien es posible perseguir los crímenes económicos contra la humanidad dentro del marco jurídico positivo de los crímenes clásicos de los crímenes contra la humanidad clásicos pues bueno ya sabemos que estos crímenes están recogidos en el artículo 7 del estatuto de Roma y los crímenes contra la humanidad se definen básicamente como unos crímenes que están reconocidos básicamente por todos los sistemas políticos del mundo el asesinato el exterminio la esclavitud la deportación o el traslado forzado etcétera pero que se tienen que cometer en un contexto de gravedad que es el de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de acuerdo o de conformidad con la política de un estado o de una organización de cometer ese ataque pues bien incorporar o perseguir los crímenes económicos en el marco de esta categoría pues sería especialmente complicado ¿por qué? porque integrar o subsumir los crímenes económicos en el marco de los delitos subyacentes a la categoría de los crímenes económicos contra la humanidad pues básicamente partiría de violar los principios de legalidad del derecho penal e incluso el de prohibición de interpretación a través de la analogía es decir es muy difícil que se pueda perseguir un delito económico político como un acto inhumano dentro del artículo 7 del estatuto de Roma o yo creo que es difícil perseguir las muertes que se puedan producir como consecuencia de la gran corrupción como asesinatos ahora bien como decía Naomi yo también llego a esta conclusión es posible que estos crímenes económicos puedan servir de un contexto de un contexto para determinar a que los crímenes económicos clásicos se puedan establecer sin embargo pues es verdad que a día de hoy esta idea de ataque esta idea de contexto de gravedad pues tiene una definición todavía muy cerrada muy particular el concepto de ataque previsto en el estatuto de Roma o el concepto de ataque que está confirmado por la jurisprudencia internacional o de la jurisprudencia en el marco de los foros domésticos pues como hemos dicho todavía esa definición de ataque está muy constreñida a la comisión múltiple de los actos de violencia directa contra las personas y no contempla o no tiene en cuenta otros ataques de naturaleza distinta como los ataques económicos que obviamente tienen efectos o consecuencias a veces inmediatos pero también inmediatos sobre la vida de las personas sobre el bienestar de la humanidad y sobre la paz y la seguridad internacionales luego es verdad que el crimen de esa humanidad se debe cometer de acuerdo a la política de un estado o de una organización existiendo a día de hoy yo creo que importantes vacíos normativos jurisprudenciales pero también de la práctica de los estados sobre el papel que desempeñan los actores privados en la comisión de crímenes internacionales más allá de la figura de la complicidad pues que sí que está obviamente probada y luego los crímenes contra la humanidad pues exigen un elemento mental la intención de cometer los actos y el conocimiento del ataque que difícilmente puede sostenerse en los crímenes económicos pues pueden decirse que estos no se llevan a cabo con la intención de cometer un ataque contra la humanidad sino que más bien este ataque se produce o se acepta como una consecuencia como un resultado probable de sus conductas lo que llamamos como un enfoque orientado al riesgo por lo tanto debido a estos enormes obstáculos legales que supondría integrar los crímenes económicos en la categoría jurídico positiva de los crímenes contra la humanidad del estatuto de Roma nuestra propuesta es la construcción de una nueva categoría de crimen internacional el de crimen económico contra la humanidad que en definitiva tensa estos los elementos tradicionales de los crímenes contra la humanidad pero que de alguna forma pone de relieve pues bueno lo que son las transformaciones que está experimentando la sociedad internacional en las últimas décadas y pondría de manifiesto la necesidad de que el ordenamiento jurídico internacional pues se pusiera al día de estas transformaciones que suceden en la sociedad internacional elaborar una nueva categoría de crímenes internacionales como crímenes económicos contra la humanidad pues supondría el reconocimiento jurídico de la trascendencia que tiene la dimensión económica en la construcción de una forma de poder que interviene pues profunda intensamente en la vida de las personas y de los pueblos creando nuevos riesgos amenazas y desafíos para el derecho internacional y en este sentido se avanzaría en el reconocimiento de que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional también pueden cometerse por el lucro y también el reconocimiento jurídico de la capacidad que tienen los actores económicos no solamente los que actúan desde el Estado o los actores que tienen características estatales sino también actores la capacidad que tienen los actores económicos privados de cometer crímenes de derecho internacional y de sufrir responsabilidad también por ellos ya para concluir y en definitiva pues yo quiero señalar que si una vez el derecho internacional evolucionó criminalizando el abuso del poder político de los estados contra sus ciudadanos algo que parecía pues prácticamente inconcebible hasta después de la segunda guerra mundial hoy si es necesario que este derecho avance de la misma manera hacia una protección integral del ser humano frente a aquellos abusos del poder económico y económico político que tienen lugar en la esfera internacional o que por lo menos deben despertar un interés en la esfera internacional al vulnerar pues bienes jurídicos fundamentales que están reconocidos por la comunidad internacional y si la evolución del derecho internacional penal hacia y la regulación o la evolución del derecho internacional penal hacia la regulación de estos crímenes por lo menos desde nuestra perspectiva depende más de decisiones políticas que de oportunidades jurídicas y el impulso y la convergencia política sobre esta materia pues impulsarían sin lugar a dudas el debate y la labor jurídica para afrontar todas las dificultades los desafíos los conflictos y las tensiones legales que puedan hacer posible el desarrollo y la tipificación de esta figura y bueno pues es mi opinión que de la forma y de la premura con la que la justicia internacional penal aborde pues este desafío jurídico y político pues nuestro mundo resultará pues un mundo mucho más seguro y mucho más justo así que bueno aquí me voy a quedar porque creo que he hablado demasiado y y bueno pues quedo abierta a cualquier pregunta u observación así que muchas gracias Muchísimas gracias Lidia por tu ponencia tan interesante tan compleja porque supone canalizar todos los esfuerzos que se llevan haciendo hasta ahora para definir algo que no está definido un crimen económico contra la humanidad que el punto de partida es decir no hay acuerdo al respecto ni de sus elementos ni de los componentes del actus reus concreto y me ha parecido también muy interesante o por lo menos lo he entendido así si me equivoco por favor corrígeme cuando has ido describiendo los distintos crímenes internacionales parecía que podían ir cayendo en distintos grupos de bienes jurídicos protegidos planteas primero un crimen económico internacional puramente económico donde el único bien jurídico protegido sería contra el orden socioeconómico quizás un segundo en el que ya haces una combinación se atacarían de manera simultánea dos bienes jurídicos protegidos el orden socioeconómico por un lado y otros bienes individuales como los clásicos contra la vida la salud la integridad física pero finalmente y este me parece muy interesante porque es lo que se viene haciendo hasta ahora ante la falta de crímenes económicos autónomos que es en el caso de esos crímenes internacionales donde el bien jurídico protegido es únicamente la vida la salud la integridad física pero que sin embargo son cometidos con un móvil con una intención económica detrás me ha parecido muy interesante como lo ha ido desglosando no sé si tenemos alguna pregunta y de no tenerla y a la espera de que puedan lanzar en los próximos cinco minutos alguna antes de acabar porque deberíamos acabar en tiempo pero lanzar preguntas muy breves nunca son breves la respuesta sirve de serlo me refiero al contenido podría darnos para hablar pero por ejemplo Matías Bailone ha mencionado y me ha parecido muy interesante las experiencias como decía antes en el caso de la querella argentina en concreto puedes compartir alguna experiencia positiva si ha habido alguna en latinoamérica y en específico en argentina en la lucha contra la impunidad por canales de carácter económico o empresarial por empresas en latinoamérica durante los años 70 u 80 que intentos y que desarrollo ha habido en ese sentido si ha habido si bueno me parece muy interesante que plantees y preguntes eso porque claramente si me escuchas hola hola si me escuchan si digo que me parece muy interesante el planteo de esta cuestión porque justamente en argentina es donde tenemos el juzgamiento se ha cortado se ha cortado bueno en activo todavía de grandes empresas como responsables se corta Matías por haber construido campos de concentración digo que por haber construido concentración dentro de sus propias empresas no sé si me siguen escuchando viene Ida digo que penalmente han sido responsabilizadas jurídico penalmente por haber construido campos de concentración dentro de sus propias empresas dentro del propio lugar de trabajo y procesos de criminalización ¿no? y procesos de señalamiento colaboración con la dictadura militar con con el terrorismo de Estado que mayor posibilidad que mayor protagonismo político y sindical tenía ha sido víctima del terrorismo de Estado en la Argentina de los crímenes de Estado en la Argentina ha sido la clase trabajadora con mayor vínculos con la conciencia política ¿no? con la conciencia sindical no sé si me escuchan me parece que no se corta ¿no? hola aparenta ser interesantísimo aparenta claro pero no se sabe lo que quiero decir para resumir lo que lo que quiero lo que quiero resumir es que la persecución contra la clase trabajadora en la Argentina ¿eh? producida por grandes empresas que colaboraron con el terrorismo de Estado fue específicamente contra una clase trabajadora que tenía conciencia política y conciencia sindical es decir los señalamientos de las grandes empresas a la dictadura militar para que hicieran desaparecer a esas personas eran los líderes sindicales de las grandes empresas de esas empresas ¿no? es decir que la persecución como sabemos toda persecución de un genocidio es una persecución personalizada ¿bien? es una persecución a un tipo concreto ¿no? es decir al tipo o al grupo que se quiere exterminar justamente que se quiere genocidar sacar de en medio de la construcción societaria por ende la experiencia que hemos tenido en América Latina y muy particularmente en Argentina con los juicios contra las grandes empresas por su vinculación y su comisión de crímenes de lesa humanidad de crímenes de genocidio o y o crímenes de lesa humanidad en el contexto del terrorismo de Estado de la dictadura militar argentina del año 76 es específicamente con como dije con la persecución de un tipo de clase trabajadora ¿no? que era la clase trabajadora con conciencia sindical bien lo mismo pasó en Chile lo que pasa es que ahí no hay experiencia de juzgamiento pero digo el caso de Chile que lo conoce la profesora Naomi Roth con mayor enjundia digo el caso de Chile es un caso muy particular en este sentido donde también digo la persecución empresarial que fue la que va a llamar a las oficinas de Kissinger y de Nixon para el golpe de Estado ¿no? es decir son las grandes empresas y el gran conglomerado mediático empresarial chileno que va a gestar el golpe de Estado es también la que después durante la consecución del genocidio durante la realización del mismo es la que señala específicamente a quienes tienen que desaparecerse me parece que también ahí hay una cuestión muy interesante que es a qué tipo de trabajadores las grandes empresas quieren fuera de su núcleo por supuesto de trabajo y qué tipo de trabajadores quieren ¿no? sobre esto quiero decir dos cosas muy breves primero recomendar un libro ya que hablé del caso de Chile recomendar otro libro más que me parece que es el libro que mejor cuenta cómo se gesta el golpe de Estado en Chile pero también la relación con lo que venía sucediendo en España que es el famoso clásico de la ciencia política del siglo XX de Joan Garcés de nuestro querido admiradísimo Joan Garcés que es Soberanos Intervenidos me parece que Soberanos Intervenidos del siglo XXI de Joan Garcés sigue siendo el libro clave para entender la lucha entre la soberanía y la intervención como dice el título de la obra y explicar también por qué como decíamos recién con el contexto de Nuremberg y por qué en España no hubo ningún Nuremberg por qué los países aliados no van a rescatar del nazifascismo a los españoles es decir por qué van a liberar toda Europa menos España y por qué esa pregunta que todo el mundo se sigue haciendo ¿no? ¿por qué se libera Europa pero no España? Bueno Joan Garcés lo explica muy bien ahí por la relación que el franquismo tenía primero con Gran Bretaña y después con Estados Unidos ¿no? Es decir como esta relación de 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 intrínseca de relación intrínseca entre esos entre esos países ¿no? Pero bueno había una pregunta que me hicieron por el chat que hablaba de Marta Benavides de El Salvador que me parecía muy interesante porque hablando de la piratería y de los crímenes de Estado los crímenes de Estado que cometen los países imperialistas generalmente ¿no? Y ponía el ejemplo del rey emérito ¿no? Del rey emérito en fuga español y me parece que el rey emérito en fuga viene a simbolizar en lo que yo hablé sobre la relación entre el delito estatal y corporativo o mejor dicho el delito estatal corporativo el mejor ejemplo es el rey emérito porque el rey emérito y ejerció esa relación entre el manejo del Estado entre la representatividad del Estado y la de sus amigos empresarios entonces todos los amigos del rey se beneficiaron no solamente con contratos en el Estado español sino también en Arabia Saudita sino también en el mundo árabe y en América Latina en donde el rey ejercía su influencia entonces creo que si tenemos que hablar del mayor caso de corrupción del siglo XX la tenemos en el Borbón la tenemos en el monarca autoexiliado yo me acuerdo de esta famosa frase que se decía en el año 31 cuando se decía a Alfonso XIII no se lo corre por rey sino se lo corre por ladrón los Borbones históricamente fueron grandes ladrones ejemplos de corrupción histórica del siglo XIX y del siglo XX entonces me parece que Juan Carlos I no solamente trasciende la línea de los grandes corruptos de la historia sino también la de su propia familia que ya es muchísimo decir trasciende la historia de corrupción de la propia familia de los Borbones así que sí el rey de méritos es un ejemplo de criminalidad estatal corporativa porque él ha sido el vínculo entre digamos bueno primero obviamente el continuador del franquismo del franquismo sin franco por supuesto es Juan Carlos de Borbón pero además también de todo ese núcleo de vencedores de la guerra civil de vencedores de la contienda del 36-39 que se establece como los dueños de España como los dueños de España y los dueños de España hasta el día de hoy y eso lo lleva también a una situación de privilegio en la Unión Europea en la construcción de Europa en la vuelta de España a Europa y también en el influjo que España siempre tuvo y va a tener en América Latina es decir como Iberdrola y todas estas grandes empresas españolas también ejercen una potencia económica y de corrupción política muy grande en toda América Latina desde México hasta Argentina así que me parece muy interesante esta pregunta de Manuel no sé si un poco me he ido del tema con eso pero bueno también es muy interesante lo de María Livia quiero hacer ya que ahora me funciona internet decir dos cuestiones de lo que María Livia decía que me pareció muy interesante y recordar también con lo que Naomi decía de lo que se está sucediendo en la Corte Suprema de Estados Unidos en la acción civil contra estas empresas de que estas empresas fueron juzgadas solamente Nestlé por ejemplo por un tribunal internacional que no tiene estatus de tribunal internacional pero que yo siempre bueno y María Livia que es profesora de internacional público lo debe tener más claro que yo digo que siempre yo uso y utilizo como ejemplo que es el tribunal permanente de los pueblos tribunal en la línea de los tribunales Russell fundada por la fundación Lelia Ovaso y demás que todos sabemos que es un tribunal de opinión que no es un tribunal por supuesto jurídico pero es un tribunal que ejerció durante largos años desde la década del 70 hasta ahora inclusive hasta la actualidad esta función de denuncia político-social y ha juzgado a Nestlé por ejemplo en la colaboración de esa empresa y de Coca-Cola con el terrorismo de Estado en Colombia por ejemplo por supuesto que esa sentencia que es muy interesante y de la que participó nada menos que mi maestro el profesor Zaffaroni el famoso jurista de juristas que participaron como el profesor Luigi Ferraglioli el profesor italiano de la Universidad de Roma Luigi Ferraglioli que participaron del Tribunal Permanente de los Pueblos pero que bueno no ha tenido el reconocimiento que tiene el derecho internacional por obvias razones por ser un tribunal de opinión pero al margen de estar fuera de la posibilidad de actuar en términos pragmáticos es una posibilidad de denuncia y de narrativa jurisdiccional que es muy importante para contar los casos de impunidad los graves casos de impunidad no sé si se escuchó probablemente no sí, sí se escuchó se escuchó perfectamente tenemos muy poco tiempo y debemos ir acercándonos al final en ese sentido quería formular preguntas pero muy muy breves simplemente Naomi ¿qué perspectiva crees que tenemos frente a nosotros para un desarrollo de la responsabilidad penal de la persona jurídica en crímenes económicos a nivel penal internacional? no se puede responder brevemente es que ese es el problema ¿cuánto tiempo tenemos? mira como dije yo creo que hay dos cosas uno es que si se desarrolla la definición y la especificidad del delito como tal y otro es en qué tribunal se lleva a cabo o se incorpora esa definición yo veo muy muy difícil que en la corte penal internacional actual se pueda ampliar más allá de donde estamos el tipo de crímenes y comparto con Lidia todos los problemas de utilizar otros actos inhumanos etcétera ¿no? entonces pero eso no quiere decir que no se pueda desarrollar como una cuestión de definición lo que es el crimen económico contra la humanidad ¿no? porque tomen cuenta que desde bueno se empieza a plantear lo que es un crimen de la humanidad al principio del siglo XX y es hasta el 45 que se da su primera definición y esa definición llevamos 75 años este desarrollando qué quiere decir cada parte de esa definición entonces esos son procesos algo largos y no necesariamente implican el plasmar eso en una estructura dada yo creo que más bien lo que hay que hacer es una estrategia como dije descentralizada una estrategia de tratar de utilizar los mecanismos nacionales para desarrollar esas definiciones de crimen internacional Muchísimas gracias y también por la brevedad ante una pregunta tan difícil Lidia también muy brevemente has mencionado y has señalado uno de los puntos fundamentales que es el núcleo de esta mesa redonda virtual y es el principio de legalidad qué hacer ante la definición del crimen su tipificación codificación ese proceso de convertirlo en derecho positivo según tu punto de vista cuál sería una estrategia más interesante o más factible a futuro una introducción como crimen económico contra la humanidad en el estatuto de Roma el desarrollo de una nueva convención internacional en términos regionales probablemente sea difícil pensar en el desarrollo de un derecho constitucionario de Jusco que permita a la jurisdicción universal llegar ahí saltándose la base convencional ¿no? varias cosas en primer lugar pues yo creo que como decía muy bien Naomi los crímenes contra la humanidad no van a dar más de lo que ya han dado y yo creo que ejemplo de ello pues ese proyecto de artículo sobre convención para la sanción y la represión de crímenes contra la humanidad pues que al finalmente replica literalmente el artículo 7 del estatuto de Roma y no avanza en nada ¿no? quizás las dos cosas significativas o las dos cosas importantes una es que por un lado se reconoce por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas aunque sean de nuevo los estados ¿no? los que tengan que desarrollar esa responsabilidad en sus ordenamientos jurídicos pero bueno algo que no aparecía en el estatuto de Roma sí que aparece en el proyecto de convención para la sanción y la represión de los crímenes contra la humanidad y yo creo que eso es un avance y otra cosa que me parece importante es que realmente la convención lo que pretende es que sean los estados los que desarrollen sus propias normas y mecanismos es decir que sean los foros nacionales aquellos que impulsen la persecución de estos crímenes y la justicia internacional quede como un foro complementario entonces a partir de ahí con relación a los crímenes económicos pues bueno como yo decía debido a que no hay un acuerdo general o sea sobre además que es un crimen económico internacional teniendo en cuenta que si seguimos la estructura de los crímenes clásicos al final están asentados sobre crímenes que están reconocidos en casi todos los ordenamientos jurídicos ¿no? quien no ha reconocido el asesinato el exterminio la violación entonces yo creo que un primer paso importante es que haya una práctica los estados de ir reconociendo crímenes económicos que vayan más allá de estos crímenes que afectan solamente la esfera socioeconómica y patrimonial y que sean crímenes que sabemos que afectan directamente los derechos humanos el acaparamiento de tierras los crímenes económico políticos pues una mayor regulación de la corrupción en fin ¿no? pues yo creo que eso sería un impulso importante es decir que los estados fueran acuñando una práctica normativa en el reconocimiento de ciertas conductas que permitiesen lo que no hay ahora que es un consenso internacional sobre qué conductas pueden ser crímenes económicos y luego obviamente determinar cuál es el contexto de gravedad que haga que esos crímenes pues tengan pues un interés para toda la comunidad internacional en su conjunto y definir obviamente qué es un ataque económico contra la población ¿no? que sería desde mi punto de vista pues estos actos cometidos de forma generalizada y sistemática y promovidos obviamente ¿no? pues por esta cultura que tenemos pues del beneficio del lucro y de amansar fortuna a costa de lo que sea incluso a costa pues de la vida de la salud de la integridad y de la dignidad de las personas ¿no? entonces bueno pues esa es un poco mi idea y obviamente hay que hablar de un nuevo crimen de un nuevo crimen que además pone en tensión los elementos clásicos de los crímenes de la humanidad la centralidad del estado la soberanía de los estados y bueno pues cosas que yo creo que hoy se discuten mucho desde el derecho internacional y que bueno aunque son difíciles de avanzar sobre ellas porque no son muy ortodoxas pero yo creo que tenemos que ser valientes y dar pasos hacia adelante y entender que nuestra sociedad internacional ya no gira solo en torno al estado que la soberanía del estado es una cuestión que hoy también puede estar se puede poner en entredicho y bueno el papel ¿no? de otros actores que son poderosísimos y que como he dicho y que como muy bien dice Nao que pues tienen una influencia extraordinaria sobre nuestra vida y hay que y hay que ponerles freno Muchísimas gracias Livia por responder mis preguntas también Naomi y a Matías por esta última autónoma de preguntas simplemente para puntualizar me dirijo a Matías por un término sobre el rey fugado todavía no ha sido llamado ante la justicia ni tiene estatus ni de imputado ni de procesado por tanto no es fugado está en viaje privado fuera de España por utilizar propiamente a lo mejor esa puntualización y es cierto que se somete a una investigación pero que en cualquier caso parece que no serían fondos públicos españoles que habrían sido tomados por él para su propio beneficio sino se le investiga por comisiones cobradas en el extranjero por servicios de patrocinio de otros países lo cual es incompatible a priori con sus funciones y también por no haber pagado los impuestos derivados de eso estamos hablando entonces quizá un blanqueo de capitales y delitos fiscales por supuesto simplemente para ponerlo en tela de juicio en cuarentena con respecto al pasado de los Borbones donde lógicamente teniendo ejemplos como el de Fernando VII el Rey Felón pues yo creo que todavía queda cierto margen para empezar hasta que llegue el juicio y ver qué pasa eso simplemente una nota de humor y agradeciendo mucho vuestros comentarios vuestra participación quería decir lo importante que son eventos como este creo yo y dar la gracia a la Fundación Internacional falta de salgazón porque en cierto modo a pesar de la pandemia parece imprescindible seguir desarrollando ideas seguir pensando y creo que ir rescatando casos precedentes antecedentes los crímenes económicos internacionales o los futuros crímenes económicos internacionales no es una invención motivado simplemente por un cierto activismo o ciertas tendencias políticas ni mucho menos hay precedentes se ha mencionado la piratería se ha mencionado el comercio de esclavos nos podríamos retomar remontar perdón al comercio de esclavos en las comisiones mixtas británicas españolas británica holandesa británica francesa en la costa de oro y Sierra Leona para luchar contra el comercio de esclavos en el siglo XIX tenemos Núnenberg tenemos Tokio Tokio un poco desarrollo quizás y sobre todo tenemos un gran cuerpo de expertos internacionales que viene escribiendo y promoviendo estas ideas y entre ellas vosotros que participasteis de una u otra manera ya en la redacción en el desarrollo en la divulgación de los principios de medición universal que ahora mismo estamos tratando de seguir promoviendo con actividades como esta de nuevo gracias a la Fundación Internacional Berta Salgazón y a su director Rodrigo Lledó y por supuesto su presidente Berta Salgazón Real por este tipo de iniciativas y con esto queda clausurado este ciclo de seminario de nuevo muchísimas gracias por vuestra participación gracias a todos gracias a todos